¡Descansemos un poco! ¿Descanso? Sí. Tengo hambre. Yo también. Vi una máquina expendedora de jugos por allá. ¡Vamos a traer unos! No es mala idea. Vamos por unos. Yo también voy. Yo también voy. ¡Esperen! No te preocupes, David. Te traeremos a ti y a los demás. Ay. Dime, ¿de qué sabor lo quieres? ¡De maracuyá! ¿Por qué estás enojado? Por nada. Somos buenos amigos. Si algo te molesta, yo te escucho. ¡Ay! Te dije que no es nada. ¿Qué pasa contigo, David? ¿Eres Yolay? No pareces ser tú el que habla. Me asustan. ¡Ya basta! ¡Ay! ¡Me están aburriendo! Tranquilo. Por cierto, hay algo que quiero discutir contigo. ¿Podrías venir? ¡Qué? ¡Ay! ¡Chau!